El retraso mental es una alteración cognoscitiva generalizada. Con Amiibo, Nintendo plantea un nuevo concepto de juego usando figuras con conexión NFC super guays como Samus, Link y Doña Fitness. Comprala. Peggy 12 Amiibo Muy bien chicos, Link, ya está dentro. Pues mi chica Pitch también está dentro. Chica Pitch, chica Pitch, chica Pitch. Yo estoy y Don Kikon también, esto está chupado. Pero que sobrao. Yo no estoy. Ah no? Yo no tengo uno de esos. Te quiero hermanito, pero no sé si estás listo para esto. Y estabas tú listo cuando te robé a tu princesa favorita, no. Boom, esa. Stop, drop, and pop, and after your pop. Voy a pillarme uno. Venga, anda, vete y pídeselo a tu mamá. Tú cállate que estás en su casa. Adiós, Jack. Adiós, Jack. La madre tiene una cara de aburrida que no puede con ella. Este es el que tiene mi hermano. Luchan a tu lado. Me pillo uno de estos, seguro. Pero que? Mario y Pitch juntos. Gina y yo juntos. Oh Dios. Ya es mío. Vale, muy bien. Oh Dios mío. Entrada más épica. Hey Jack, parece que tenemos a un nuevo jugador en el ring. Venga, colócalo, a ver qué sabes hacer. Voy. Mario. Vamos a jugar. Venga, venga. Mario, no destroces tu mono. ¿Mono? Mario está a punto de saber lo que es el dolor en 3, 2, 1. ¿Qué? Oh Dios mío, ¿por qué la chica está en el suelo? ¡Machista! Venga ya. Chicos, estáis todos atacándole a la vez. Es injusto. Aún no ha subido de nivel. ¿Ves? Pero eso es lo divertido. Cuanto más lo entrenes, mejor. Yo te ayudo. ¿Qué pasa, Mario? ¿Es demasiado para ti? Volveré. Ya verás. Uy, que la amenaza, eh. Cuidado, eh. Pégale justo ahí. Sí, ya lo tienes. Surprise, motherfucker. Madre mía, qué vicio. Eso, eso. Ok, ya va acá. Ves que el mono es mejor. Casi ha llegado al nivel 50. Uh, hay que seguir entrenando. Deja. Rafa. Ya estoy listo. A por la revancha. Vamos a por ello. No, venga ya. Mejor que salgas corriendo, pequeño. No sé de qué me estás hablando. Uy, que se flipa, eh. Cuidado. Uy, ¿pero qué? Link está a punto de devolvértela. Y... A por todas. ¡Hola! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! En serio, ¿en qué nivel de... ¡Estás bueno! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Oh, sí! ¿Eh? ¿Pero qué? Uy, ¿qué le pasa a ese? Madre mía, está sufriendo. No puedes contra mi Samus. ¡Boom! Ni mi Kirby. Ni Marth. ¿A qué no te atreves? ¿Y ahora qué? Ojalá tuviera otro amigo más. ¡Se acerca un nuevo luchador! ¡Pikachu! Amiibo, tus personajes preferidos de Nintendo cobran vida en grandes juegos exclusivos para Wii U. DROP, STOP, DROP, AND PAP YBA ¡Suscríbete al canal!